Vamos a continuar con más y la Municipalidad de La Victoria clausuró el centro comercial Parque Cánepa por no contar con certificado de defensa civil. Además, tras el vencimiento del contrato entre una empresa privada y la comuna, los comerciantes piden a la concesionaria que se retiren de la administración para seguir trabajando. En medio de la disputa entre la empresa concesionaria Constructora Listo y la Municipalidad de La Victoria por la administración del sótano del Parque Cánepa, la gestión edil del alcalde Ruben Cano clausuró el mencionado local. Durante horas de la mañana, las rejas y puertas lucían con estas calcomanías. Lizeth López Ontiveros, gerente de Desarrollo Económico de la comuna, indicó que la clausura no obedece a la controversia con la constructora, sino porque el establecimiento no contaba con el certificado de defensa civil. La razón principal es porque no cuentan con el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, lo que comúnmente se llama certificado de defensa civil. Durante el procedimiento se observó que no habían declarado algunas áreas técnicas, aquellas áreas donde están contenidas los condensadores de frío del sistema de acondicionamiento del Parque Cánepa. Asimismo, no cuenta con un sistema centralizado de detección de incendios. El contrato entre Listos y la comuna de La Victoria llegó a su fin el pasado 21 de julio, luego de 30 años de administración. Según los comerciantes del parque, este enfrentamiento legal los deja con millonarias pérdidas. Ellos solicitan que Listos se retire. Lo único que le pedimos es a la constructora que se retire, que se retire pacíficamente, señores, déjenos trabajar. Somos cerca de 180 que ya estamos cursando nuestros expedientes. Las pérdidas son enormes, son 380 tiendas, cada tienda genera más o menos un promedio de mil a dos mil diarios. Sacamos cuentas, en 300 o 480 son algo de dos, tres millones de soles. Entonces, eso es lo que a nosotros también nos tiene muy preocupados. La administración Edil de Rubencano espera que la empresa Listos se retire pacíficamente. Tras la clausura del parque Canepa, representantes de los comerciantes a favor de la empresa Listos acudieron hasta los exteriores de la municipalidad para protestar. Nosotros quisimos conversar con ellos, sin embargo, no quisieron declarar ante nuestras cámaras.